Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Murillo y su hijo Laureano estarían traicionando al propio Daniel Ortega al no tomarlo en cuenta en decisiones políticas. Rosario Murillo y Daniel Ortega están juntos pero no revueltos, afirmó una fuente anónima a Darío Medios, haciendo alusión al famoso refrán. Prueba de ello es el resurgimiento y nombramiento de Horacio Rocha como ministro, quien representaría el brazo derecho de Ortega como lo fue Antonio Lacayo para la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Y sería esa la razón por la que Ortega estaría empleando a Rocha como sus salvavidas ante la embestida de Murillo desde el poder. De acuerdo a nuestra fuente, quien negoció la liberación de los 222 desterrados hacia Estados Unidos en febrero pasado fue Murillo y Laureano, hijo de ambos. Este último, según expertos en política, sería el sucesor de la dinastía sandinista y aliado directo de su madre. Para algunos críticos, el control descabellado de Murillo en la actualidad habría dado muerte política al comandante. Incluso los mismos sandinistas de antaño reflexionan y dicen que Ortega era como la última Coca-Cola en el desierto para ellos y que Murillo se la tomó. En la actualidad existe una total incertidumbre en todo el aparato judicial, pues nadie sabe qué delito puede haber cometido ni qué se espera de Murillo y sus compinches de ahora en adelante. Lo que queda claro es que entre mayor ha sido la lealtad, mayor es el desconcierto y la inseguridad. Ni siquiera el nuevo magistrado y presidente en funciones está seguro en su puesto. En resumen, la necesidad de Murillo de tener el control y del poder es insaciable y por esa razón es muy seguro que las purgas van a continuar en otras instituciones del Estado. O bien que Ortega y Murillo entren en una disputa que los lleve a deteriorar más su relación y por ende todo esto repercute en el presente y futuro de Nicaragua. El cierre de dos consulados de Nicaragua en Estados Unidos dificultará la tramitación de trámites habituales, como las solicitudes de una partida de nacimiento, fe de vida, pasaportes, entre otros documentos. En lo que va del 2024, el régimen sandinista no deja de sorprender, pues ha cerrado al menos dos de seis consulados que Nicaragua tenía en Estados Unidos. Los clausurados hasta la fecha son el de Los Ángeles y el de Houston, que servían para que la comunidad migrante en ese país pudiera realizar los trámites entre solicitudes y renovaciones de pasaportes, actas de nacimientos y otros servicios migratorios. El régimen no ha explicado los motivos de los cierres, solo se ha limitado en poner avisos en las oficinas donde antes funcionaban los consulados. Por ejemplo, en el de Houston, Texas, se puede leer, el consulado está cerrado permanentemente. Por favor, lea la nota en la puerta, disculpe las molestias. Según el exdiplomático nicaragüense Arturo Murphy, las razones por las que el régimen ha adoptado estas medidas tienen que ver con una intención económica de seguridad de revancha política y castigos a los opositores, sin importar que el daño también impactará a miles de nicaragüenses que durante años han visitado Estados Unidos y cuya migración no ha tenido que ver con lo ocurrido después de la represión del 2018. Ortega estafa a los nicaragüenses con los buses rusos. No son donados, revela investigación de expediente público. La dictadura Ortega Murillo aseguró que los actobuses rusos son un regalo de Rusia a Nicaragua. Sin embargo, de acuerdo a la investigación de expediente público, se comprueba lo contrario en el presupuesto público del país. El presupuesto general de la República para el 2024 incluye una partida de 913 millones de Córdobas, equivalentes a unos 24 millones de dólares para el pago de la deuda pública con el Banco de Exportación e Importación de Rusia. Sin embargo, un análisis del presupuesto público encontró que no se dispone de información en las instancias públicas, como el Ministerio de Hacienda o Banco Central de Nicaragua, de cómo se ha manejado este préstamo con Rusia. Sobre las condiciones financieras establecidas en el contacto, se sabe que fueron a un plazo de siete años para la adquisición de 550 autobuses rusos en Nicaragua en el 2021. El economista nicaragüense Enrique Sáenz explicó que el tema de los autobuses rusos forma parte de la estrategia de secretismo con el que opera el régimen en Nicaragua. Declarar a Nicaragua como Estado patrocinador de la trata de personas y responsabilizar a la dictadura es lo que pide el senador estadounidense Marco Rubio al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Nicaragua se ha transformado en el puente predilecto de la migración que busca ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Son miles de haitianos y cubanos, pero también indios, africanos y de otras naciones los que descubrieron que Nicaragua se presta para hacer la ruta en busca del sueño americano y por tanto cada semana abordan un avión rumbo al aeropuerto de Managua. Esto provocó que muchos critiquen al régimen orteguista y lo acusan de usar la crisis migratoria como un arma política para afectar a Estados Unidos. Entre esos críticos acérrimos está el senador Rubio, quien a través de su cuenta en la red social X solicitó a Joe Biden que Nicaragua sea declarado Estado patrocinador de la trata de personas y por ende pidió sancionar a la dictadura sandinista. Cambiamos totalmente de temas. Dos jóvenes nicaragüenses fallecen en Minnesota, Estados Unidos en circunstancias misteriosas. Se trata de un joven de San José de Bocay y de una joven de Bilwi, Puerto Cabezas. Dos migrantes jinoteganos fueron hallados sin vidas dentro de un vehículo y con signos de violencia en la ciudad de Minnesota, en Estados Unidos. La joven, identificada como Kenya Vásquez, de 28 años, quien desde hace más de dos años se emigró a esa nación desde la comunidad de Huambla, en Bilwi, en busca de mejores oportunidades. Familiares desconocen el vínculo que tendría Kenya con Alexander y las autoridades investigan el caso. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.